La presidenta de Corredor Constitución, Alma Gloria Santillán, señaló que han detectado una disminución hasta del 70% en la presencia de personas en situación de calle. Sin embargo, insistió en la necesidad de reubicar el albergue Tambitos. Ha bajado gran porcentaje de la presencia de ellos. Ahora han tomado este tipo de alternativas de disfrazarse para estar cometiendo robos. Hasta ahorita Corredor Constitución ha estado muy blindado por parte de la policía municipal. Me atrevo a decir que hasta un 70%. Hemos tenido meses de trabajo por parte de las autoridades municipales, pero pues estamos en espera. Los empresarios siempre estamos en espera. Ellos están checando qué es lo que podemos hacer para un ordenamiento, para que Corredor Constitución como tal, como la importancia que tiene en el centro histórico, se le atienda. En este contexto, la empresaria recalcó que urge que las autoridades sigan atendiendo este tema, porque las personas en situación de calle merecen una atención integral y a su vez los comerciantes necesitan blindar sus establecimientos para no verse afectados con la presencia de estas personas que muchas veces actúan bajo los influjos de las drogas. Recalcó que es sumamente necesario que las autoridades no bajen la guardia y lo sigan apoyando para disminuir todavía más la presencia de las personas en situación de indigencia. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.